Al menos ocho personas murieron, entre ellas tres atacantes y 17 resultaron heridas este miércoles en dos ataques con bomba y posterior asalto a dos edificios en distintos puntos de Kabul, según informaron fuentes oficiales. Hay un muerto y ocho heridos en el ataque del Distrito Policial número 10 y cuatro muertos y nueve heridos en el del Distrito Policial 13, indicó el portavoz del Ministerio Afgano de Salud Pública. La fuente precisó que estas cifras no incluyen a los tres asaltantes fallecidos que habían confirmado anteriormente las autoridades. La primera acción, que consistió en una explosión seguida de un asalto a una comisaría, comenzó sobre las once y media hora local en el Distrito 13 y terminó tras varias horas de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los atacantes, según confirmó el secretario del jefe de la policía, Kabulí. Una segunda explosión se produjo en el Distrito 10, donde un suicida se inmoló para abrir paso a cuatro compañeros que se encuentran actualmente atrincharados en un edificio de la zona.